Lo cambié por alguien, por el de alguien Maldito camper Que es lo que es mi gente de Youtube Estamos aquí en otro video señores En esta ocasión estamos en una clasificatoria de este juego Free Fire Mucha gente me ha escrito para Jugar con los subs y eso He estado jugando con alguno Y he estado grabando algunas Partidas Y eventualmente se van a ir subiendo Pero imagínese El tiempo a veces no le da a uno Mira eso, mira eso Ok, vamos a coger este de aquí Y esperemos que aquí Hay un arma mejor que la que le traiga A estos que están rodeándome Un bipod y un vaina Que bien Ahí arriba se están matando Aquí cayó uno Muerto uno Muerto uno Yo necesito un AR Ahí definitivamente Mira uno Mira uno ahí Ya lo mató Ya lo mató Ya lo mató Si él supiera Si él supiera que yo no tengo bala Yo creo que tengo esta pistolita Si 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 Yo mato a este pana con Ay Yo no tengo bala ya Definitivamente Aquí no había bala de pistola Si 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 ¿Dónde se metió? Yo le doy un par de tiros cómodos 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 Solamente cuatro balas, ¿me entienden? Este pleito está perdido, señores Vámonos por aquí atrás Hablamos ahorita, mi padre Hablamos ahorita, papá Hablamos ahorita, a veces hay que correr, señores Hicimos lo que pudimos No lo logramos Mochila con bala de AR Un chaleco Un chaleco mejor Llegó un Juan de los palotes Míralo allá O más cercano Ya que no tenemos ningún tipo de mira Está muy lejos Un chaleco Hubo la medida Mira donde viene este ahora Mira donde viene este ahora Es el pana del principio del juego No tengo heal Para joder con él What I'm going to do is this? ¿Puedo ir para el club? No tengo heal Para joder con él No tengo heal Para joder con él Lo que vamos a hacer es esto, señores Vamos a ir por aquí Hablamos, mi loco Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Este era el que estaba jodiendo Desde temprano del juego El que me estaba a punto de matar ahorita Y ahora, ¿quién se murió? Diablo, debí coger la vaina esa y cruzar Ahora voy a tener que cruzar nadando Ojalá llegue a heal aquí No tengo nada de curarme Estoy bien de bala ya Yo necesito más bala ya Es heal lo que necesito Heal y pareculo Solo una gente ahí No No hay heal aquí tampoco No tengo tanta confianza de todo almacenes Pero vamos a ver que se logra Tengo un caco, ¿y este caco también es level 1 o no? No, yo lo cambié por alguien Por el de alguien Maldito camper Maldito camper Maldito camper, coño Déjame yo hacerle, coño Aunque me maten Déjame hacerle la vaina, aunque me maten Estoy aquí ¿Ustedes vieron eso que hizo ahí? Que empezó a caminar para atrás y a lo loco Eso me lo hace en medio de los pleitos Y eso pasa con el emulador La gente que juega en emulador Si saben como resolver eso Que me lo digan Porque yo en verdad Estoy pila de jodido por ese problema A cada rato literalmente Se me pasa esa mierda En medio de un pleito Y estoy yo Comiendo Comiendo shit Ok A ver A ver quién están cogiendo por aquí Mira uno ahí Yo te estoy viendo Yo te estoy viendo pana Creo que quiero ver si el pucheapón de mi Y no quiero disparar por si viene uno por aquí Yo sé que tú estás ahí Si tú sabes que yo sé que tú estás ahí Diablo y cerro para allá Muertecito Vamos a ver Quedan cinco gente señores Quedan cinco gente Y tenemos que correr Déjame yo ver si tenía par de paredes de glue Eso es lo que me hace falta Ahí sí Mejor cargo tres Otro kit Y ya Yo no me recuerdo en qué Yo estoy feo Diablo coño Qué joder Diablo Qué maldita vaina señores Qué maldita vaina Yo lo bloqueé heavy a él Con la pared glue Cuando se montó en el carro Mira él ¿Qué está haciendo? Pero es que yo le di a suiche el arma Y él le di a suiche el arma Y él lo que me metió fue en el bate Y me quedé yo como un warrior ahí Tirando batazos La real sobrevivía Dimo hasta el final Vamos quedarnos a ver quién gana el juego Pero la vaina fue que quedé en un crossfire ahí Pila de feo Ese fue para la zona Queda este y dos más El que estaba en el carro Y otro No sabemos dónde está el otro Seguro Seguro está No coja ese hongo No lo hagas Que te van a matar Míralo ahí Te van a matar Oh my god Él no lo vio Y el de atrás de ti Oh my god Míralo ahí He dead bro Oh my god bro Y el otro también ¿Cuál es que está malagueado de los dos? ¿Cuál es que está malagueado? En serio Con esa arma de cerca Con esa arma de cerca En serio Quedan dos papá Quedan dos Queda uno que diga Bueno quedan dos Pues yo no estoy ahí Llegó el otro Llegó el otro Llegó el otro Por atrás Por atrás Volteate No lo hay bro Se va a perder Claro Se va a perder ese pleito O sea yo todos los tiros Wow Nos dieron pila de puntos Estamos en camino a platino 2 señores Nada Espero que les haya gustado el video Recuerden darle la madre al botón de like Denle like señores Por esa hazaña Porque les dimos la real sobrevivir al principio del juego Por lo menos llegamos al top 10 Nada señores Nos vemos en el próximo video Recuerden suscribirse Darle a like Y compartir los videos See ya Motherfucker ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí